De YouTube, aquí un nuevo video Aquí en el canal de Udoxok como invitado Bueno, haremos De ese huevón de Smuel y Meme Pero, bueno, haremos una bajada Ya que tanto me pidió Bueno, es una bajada No tan larga, pero al final Termina en toda una vueltaza El asunto, como ven ahí Más allá del carro rojo Que ven por ahí O las luces, tengo que bajar yo Tengo que hacerme toda una bajadaza Y esta vueltaza Aunque no parezca tan grande Si es, no es tan grande Pero es mediana Bueno, haremos la bajada Ahorita estamos subiendo Ahorita estamos subiendo Y ahí Nos vemos ahí, bueno, vamos a ir caminando Hola gente de YouTube Aquí otra vez Por fin llegamos Bueno, ahora sí haré la bajada Solo espero que estos pinches carros No frieguen Bueno Bueno, haremos la bajada una vez aquí nomás Porque está empezando a llover Y si va a ser un poco más carroso Y si va a ser un poco más carroso Bueno, acá será Pasa la tabla Muy bien, madre Él es esmán Es un poco drogo Bueno, hagamos El truquito de la vida Bueno, en sí Casi esta es toda la bajada Me enfocándome a mí otra vez Es un truco medio complicado Pero Si el asunto es que si ya lo dominas Ya puedes, ¿no? Bueno, ahorita no viene de un carro Ningún carro Y fácil la bajada Bueno, volviendo a la pista Se siente la adrenalina en las vinas Joaquín, hay que inclinarse un poco Pero está bien porque Bueno Eso es todo Espero que lo hayan disfrutado Denle un like Pulgar arriba Y suscríbanse al canal de Udo Sucks Gracias Muy bien Pues esta es la parte Número 2 De este Epico Vlog Y por la parte 3 Pido 8 likes, ¿ok? Bueno, nos vemos Like por el market Casi muere XD